Nace con el sol villalemana con esfuerzo y alegría una esperanza que me guía Yo lo encuentro muy bueno porque en realidad nosotros no tenemos donde ir para hacer gimnasia y estos son gratuitos, entonces yo tengo la oportunidad de practicar lo que a mi me gusta cualquier tipo de deporte, ahora con mi edad son más tranquilos, pero igual me encanta hacer gimnasia Bien porque es un punto de encuentro que se puede hacer deporte, fomentar la vida sana, positivo debería ser más seguido, más masivo, todavía falta todavía, igual hay harta gente pero podría ser mejor todavía Lo encuentro súper rico porque es primera vez que se hace esto, entonces aparte de hacer ejercicio es para compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con gente que no conocemos, interactuar y aparte salimos del sedentarismo, muchas veces no hacemos ejercicio o hacemos en la casa y ahora es genial para hacerlo acá, y aparte que es todo un evento, o sea hay luces, lo pasamos increíble hay música, hay gente que sabe, gente que, o sea es todo un equipo que está produciendo esto Muy bueno, porque uno pasaba en Serrano, más porque ahora uno tiene una libertad un ratito, así que me encanta Todas mis vecinas las invito a que participen, es bien entretenido, los talleres, y se pasa bien Bien, súper entretenido y rico que se hagan estas actividades, que reúnan tanta gente, que den facilidades para el deporte y que abarca todo tipo de edades, y que se considere Villa Alemana, porque Villa Alemana es como siempre las cosas son como en Santiago, Valparaíso, Viña, y como que en Villa Alemana nunca nada Entonces es súper bueno porque de repente a uno le cuesta más llegar o le da lata el viaje, la vuelta Entonces uno que es de acá del sector, para uno es súper cómodo llegar, es súper cerca Me parece estupendo porque el deporte es muy importante, hay mucho sedentarismo en la gente mucha obesidad por lo mismo, porque la gente no hace deporte, no camina, no quiere caminar mucho todo se hace en auto, poco ejercicio en general la gente, pero a mí me encanta, siempre he hecho la verdad que tengo, no son tantos años, pero lo encuentro estupendo Yo creo que este proyecto que se hizo ahora es genial, porque tenemos distintas etapas y participamos en todo, entonces yo creo que debería seguir este proyecto y agandarlo se debe tener más, ahora el alcalde habló de la piscina, así que genial para nosotras las mujeres, porque es barato y podemos venir en nuestros tiempos libres así que estamos súper contentas, es genial, muchas felicitaciones también a la municipalidad y por el apoyo que nos están dando al deporte, que es fundamental ahora en estos días así que, vida sana